Atención, atención, Jersey Promotions, Jersey Promotions, Mama Juana Café, ya empezó la fiesta Juana al estilo Miami, los esperamos ahí a partir del 16, Mama Juana Café, New Jersey, Jersey Promotions, los esperamos, la fiesta al estilo Miami, dale para allá que está riquísimo. Oye, sí, que hola, que buena, te habla Keith Brown, pionero del reggaetón cubano y bueno, mejorando poquito a poco del canarrón que tenía, que tengo todavía, pero bueno, ahí vamos. ¿Qué te quiero decir? Que te deseo un miércoles de película. Como de costumbre, vamos a hacer un videíto cortico, pero sabroso, donde es y donde va. Primeramente, sígueme en Instagram, Keith Brown 01, y por favor, descarga mi última canción, Cosita Corona. Mira cómo suena. Ana, te lo dije que estaba buena, bájala, que está riquísimo. Vamos ya, directo a la bandana. ¿Qué te quiero decir? El aldeano, sí, Aldo, el aldeano, está cumpliendo 20 años de carrera artística y quiere celebrarlo, no, lo va a celebrar con un tour mundial. O sea, va a hacer una gira por todos los lugares que lo conocen y le descanan y sabemos que son unos cuantos. Pero yo digo esto, más que 20 años de vida artística, son 20 años de proezas artísticas, cantándole a la verdad, a la realidad del cubano y muchas veces a la realidad de Latinoamérica. Y para tú vas a tener esa vigencia por 20 años, para el cabo de este tiempo, usted realizar un concierto, una gira, ¿eh? Mundial, ¿cómo es que dice? Simplemente a usted tiene que rehuscarle lo veroco. ¿Cómo? Porque sabemos que la vida útil de un artista humano es de 3 a 5 años, el que logra pegarse. De 3 a 5 años, si no es un duro de verdad, si no es un tema de meganes y a vivir de cuento. Sin embargo, lo que son duros, duran de 3 a 5 años. Después de los 5 años, usted tiene que haber hecho suficiente plata para subsidiar tu promoción o está firmado con una arquera o con una compañía o alguien que se encargue de eso. O simplemente usted está muerto y tiene que vivir de cuento y guapear como le dé la gana. Sin embargo, vemos este tipo que al cabo de 20 años mantiene una vigencia como nunca. Luego de haberse separado de un dúo exitoso, que cuando la persona se separa de tu dúo, uno de los dos se escacha. O los dos, cuidado. ¿Eh? En la música combate es así. O se escacha los dos, o uno solo triunfa. Sin embargo, estos personajes son tan buenos que Aldo por su lado está matando la liga y el B por su lado está, bueno, hasta los gran metidos dominados. O sea que está siendo reconocido por la real industria de la música. ¿Eh? Entonces, ¿qué quiero decir? Que Aldo merece todo el apoyo de todos los cubanos, al igual que de los latinos, que no tienen porque de hecho está en un lugar cibero y privilegiado en lo que es el Jijón latino. Muchos dicen que es el Jijón latino. Bueno, no lo voy a decir yo porque soy cubano. Bueno, dicen por ahí que es el Jijón latino. Para que tengan una idea de qué te estoy hablando y de qué orgullo y qué tipo de sentimiento hay que sentir cuando se puede contar con un exponente como este en nuestras filas urbanas. Porque Aldo, gracias a Dios, es cubano. Tremendo. Aparte de eso, yo creo que él mantiene su audiencia porque él es una persona que siempre ha estado buscando y buscando y buscando, buscando ritmo, buscando letra, buscando métrica, buscando flow, buscando de todo. Y se le da. Lo vemos lo mismo con un disco acústico, o sea, solo a guitarra o a instrumento o lo que sea, cantándole al amor, cantándole a la vida, cantándole a diferentes situaciones familiares que pasa a cualquiera. Que no hace falta ser un Jijón latino para descargarle a Aldo porque simplemente te llega con su carisma, con su letra y con su mecánica. Te llega. Podemos verlo en la onda contestataria que se ve fuerte de él, hablando sobre la realidad del pueblo de Cuba con nombre y apellido. Creo que él y él son pioneros en eso. No vendieron su alma al diablo. Simplemente no se van por la corriente que había y se fueron contra la corriente porque era lo que ellos sentían. Y bueno, el pueblo lo sintió aquí porque era el sentir desde todo un pueblo y ellos por hoy son leyendas vivientes. Encima de eso, musicalmente hablando, siempre está buscando un sonido, una mámpara nueva, una mecánica, como es el ejemplo de esta canción llamada En la esquina. Mira esto y dime qué borraja. Si esta talla la estudié, les digo que es en la esquina. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? El tipo no está jugando. Aquí lo vemos una vez más, buscando sonido, buscando estilo. Casi está sonriendo a su estilo, hijo Pedro. O sea que simplemente estamos enfrente de un genio musical que se ha pasado la vida con el pulmón en la mano, andando y rompiendo montes y ciudades. El real pulmonero de la música humana cubana se llama Adalto y por eso se merece todo lo que tiene y todo lo que le va a venir. Porque sé que poco a poco valorar más y más y más apoyo de todas las personas de habla hispana porque Adalto está demasiado fuerte y le deseamos lo mejor en su gira para celebrar sus 20 años de carrera artística. 20 años de promesas artísticas, 20 años contándonos historias reales, 20 años simplemente con la vergüenza y la moral en alto, 20 años representándonos al más alto nivel de hijo como debe ser, con un buen cubano, de frente y luchando. Mi respeto para Adalto, porque simplemente se lo merece todo. Vamos a apoyar su última canción en la esquina para que se den cuenta de que Adalto no está jugando. Adalto es el número igual en estos momentos en Latinoamérica. No lo digo yo, lo dicen por él. Comparte esta directa porque es importante que se sepa que nuestro gran Adalto va a estar celebrando sus 20 años de promesas artísticas. Simplemente con un tour mundial muy fuerte. Estamos activos.